¡Largaron el premio Mantera Ray! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 2 va resueltamente en busca la anguera abierta. La número 9 en la tercera ubicación cerca viene corriendo por dentro el 3. A dos largos lo viene haciendo por dentro el 6, ganando ubicaciones el 10 y por dentro el 1. Han descontado los primeros metros de carrera, van en busca llave, la señal de marcatoria de los 900 metros. Pasa a comandar la carrera el 9, va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 2. A la tercera colocación viene corriendo por dentro el 6, arriba abierta el 3. A medio cuerpo de esto lo viene haciendo el 10 y por dentro el 1. El mitad de codo como puntero, el 9 marca el camino, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, el 6, el 3 y el 10. Más abierto viene corriendo el 1, este viene presa yendo el 11. Enfrentan la señal de indicatoria de los 500 metros. El 9 al frente en la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el 2. El 6, el 10, el 13, el 11. Enfrentan los 400. Ya están en el tiro, derecho a final. Cama puntero, el 9 en la delantera, saca varios cuerpos de ventaja sobre el 2, el 6, el 11. En larga carga por el centro de la pista viene atropellando el 8. Últimos 200 metros para el disco como puntero, el 9 en la delantera, 3 cuerpos de ventaja sobre el 2. Más abierto el 6 del fondo, el 11, muy abierto el 8. Último 100 metros para el disco, el 9 en la vanguardia, 3 cuerpos de ventaja sobre el 6. Por el centro del 2, pocos metros para el disco, el 9 con ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.